Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Y es hora de marcarle al Instituto Milford para ver qué investigación tiene para este hermoso martes. ¡Aló! 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 ¡Aló, Maximiliano! ¡Hola! 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 ¿Qué ha habido? ¡Qué más, Max! Milagraso. ¿Qué más, Max? Milagraso. ¿Cómo van? Milagraso. Bien, Max. ¡Qué ánimo! ¡Qué energía! ¿Qué han hecho? Y la vida. ¡Bien! 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 ¡Mejorando! ¡Increíble! ¡Bien, mejorando! ¡Rompiéndola! Gracias, gracias. Oiga, yo creo que con este saludo a Max me graduó como motivador. ¡Claro! ¡Mil saludos a la vez! ¿Qué piensan ustedes de una persona que les dice... ¡También que no me las creo! ¿Qué piensan ustedes de una persona que les dice bien y mejorando? Porque hay mucha gente que saluda así. ¡Oh! ¿No confío? ¿Creen que está mal y mejorando? No, digo que... Sí, digo que está ocultando... Está como el payaso. Está motivado. Ah, está ocultando algo. ¡Se está pitando la sonrisa! Es que me parece innecesario. O sea, yo también sospecho como bien y mejorando. ¡No sospeches, Karen! ¡Sonríe! ¡Te lo mereces! Gracias. Bueno, que estén bien. ¡No, Max! ¡No se roba esto! ¡Es tuyo! ¿Cómo? Que estemos bien, no, Max. Que estemos excelentes. Estamos súper bien. Ok, que estén excelentes, ¿no? ¡Siga, Maxito! ¡Siga! ¡Más el top! ¡Ay, el top! Aquí tengo listo el Bademe con digital para disfrutar de un estudio que hoy haga las delicias de la mañana. ¿Me recuerdan, por favor, lo que hemos compresado? ¡Pero hágalo bien! ¡David! ¡Qué insoportable! ¡Qué insoportable! ¡Dios mío! ¡Qué le he hecho, David! ¡Qué ya se recuperó! ¿Qué más si no sabe quién es Andy Rivera? Ser feliz es ser insoportable, entonces todos seamos insoportables. ¡Qué insoportable! ¡Ayúdenlo de verdad! ¡David, por amor a Dios, reacciona! ¡Por amor a Dios y por amor a cada ser de este planeta! ¡Reacciona, David! ¡Y cuéntame qué hemos conversado, aparte de la liendra, que nos trae nada! ¡Ay, yo no hablé de la liendra! ¿Aparte de la liendra? ¡Claro! ¡Y aparte de... Solo hablo de la liendra. ¡Qué son ustedes! Aparte de eso, Maxito, bueno, aprendimos que al que le dio COVID le puede volver a dar, que al que le dio COVID le puede volver a crear. ¿Así que anticuerpos? ¡No me jodan! ¡Claro, Nata! A la gente le dio, nos contó Nata por la mañana. ¡Gracias! ¿No? ¡Ay, yo sé! Pero yo lo... Yo sé, pero yo lo que he entendido es que la persona no terminó de recuperarse, o no generó anticuerpos. No, es el caso, Caricia, que estaba contando Nata. ¿De quién se llama ella? ¿Nata? Lina Tejeiro, el año pasado, en septiembre, le dio... La amiga de la liendra. ...le hicieron pruebas y tenía anticuerpos. Ahora, nuevamente, acabó de pasar por COVID, por segunda vez. Se le acabaron por COVID. Estoy jugando, aquí tiene Lina Tejeiro. No. Maxito, y también, hoy estamos hablando... ¿Cuál es la película que lo pone a llorar? ¿Cuál es? Aquí salió el estudio ya. El paseo, el paseo. Uy, esa me... No, pero es de tristeza. Por eso, de tristeza. Hay películas con las que lloro porque sé que se gastaron mil millones de pesos en hacer el paseo, por ejemplo. Dios mío, esa platica hubiera servido para comprar techos a algún barrio. El estudio para hoy es... A llorar en tres, dos, uno. Vamos con un extra. Iniciamos este estudio. Extra, extra. A llorar en tres, dos, a llorar en tres, dos, uno. Lo depilaron con pinza. ¡Uy, hijo de madre! Oílo. ¿Qué está saliendo con la frente hinchada y roja del salón? ¡Uy, hijo de madre! Eso es bien de llorar. ¡Miren! ¡Me dolió! El solo jaloncito de la acera. Tengo la frente como extraterrestre de Star Trek. Como dice Karen, depilación láser. Tengo los párpados hinchados y rojos por arrancarme los pelos, dejarme esta línea y tenérmela que pintar gruesa y azul para que la gente no te extengo cejas otra vez. Para las que se depilan con cera, ¿no hay un punto en el que se acostumbran al dolor? ¿O nunca lo acostumbran? Yo no sé, yo nunca me he depilado con cera. Yo creo que sí, uno se acostumbra. Como la inyección mensual, cuando me ponía la inyección era como, ya sabía que me iba a doler, pero pues tocaba. Yo me he depilado con cera y nunca me he acostumbrado al dolor. La señora que tiene nueve hijos, ya del seis para arriba, ya no salían sin ningún dolor ni problema. No, sí duele, solo que uno se acostumbra, ¿no? Como que bueno, ya me toca. Otro más. A llorar en tres, dos, uno. Top número diez. Se cayó Facebook e Instagram todo el día. No se leen, David. Si le cae Facebook, yo que hago en la oficina. Uy, David, sí. Para que vea la vida. Que es un día entero sin redes sociales. David sufre. Teniendo en verdad que ocuparte del trabajo. Que se caiga todo, menos las redes sociales. Mire, mire, me doy a actualizar, actualizar. A llorar en tres, dos, uno. Top número nueve. El jefe le gritó por no cumplir la meta o no traer el carnet. Oiga, paro. El carnet. Ay, eso es muy triste. El hombre no la grite. Es increíble que hay jefes que pueden decir, no me importa que no cumpla la meta, pero traiga el carnet. Ah, bueno. Es más fácil. Y siempre hay las niñas tristes. ¿Qué le pasó, Dora? Me gritó. Gritó el jefe. No, pero si mi jefe me grita, yo sí lloro, sí. ¿Sí? Ensayemos. Uy, uy, uy. Yo creo que yo lloro. No, pues bien, de verdad, Mag. ¿Pero lloras a solas o delante de todo el mundo? Uy, qué buena pregunta esa. Ahí me arriesgan las que creen que lloran a solas, pero están llorando delante de todo el mundo. Que uno llega como a la oficina, y entonces uno vuelve a mirar, y Nata tiene los dos vidriosos, y estás... Uy, pero es que uno a veces no se aguanta, pollo. Nata está... Pero se puede ir a llorar al baño. Como por el dolor. Lo evita, exacto, no lo evita. Y en el camino de la silla al baño, tiene los ojos llorosos. Me gritó y yo lo deseo. Me gritó y yo lo deseo. A llorar en... Me grita... A llorar en tres, dos, uno. Top número ocho. Fue... Fue el cajero, y ya vio que le debitaron la quincena. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Los pagos automáticos, qué triste. Arturo, ¿me fía? ¿La tarjeta? ¿Hay cupo? A llorar en... Tres, dos... Uno. Top número siete. Oiga, señor de los números, ¿le puedo poner más sentimiento? Casi como llorando otra vez, por favor. Top número siete. No, no, no. Hasta todo. Una amiga. Una amiga. Grabó la reacción de los abuelos cuando llega de sorpresa de Miami. Y los... Y los sorprende así como... Hola, abuelo, llegué. De Miami. Y los abuelos, sabiendo... Se ponen felices y... Y les da un paro. Y la... No. No, no, lloran. Debo confesar que cuando yo veo esos videos, que se ponen los abuelos, lo que más me preocupa es eso. Que les dé un paro. No, 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 eso. Yo vi uno... Yo vi uno en estos días y... ¿Sabes qué? Me dio un paro. A la uno, me dio un susto porque la abuela el abrazo sin tapabocas del... Para llorar en... Tres, dos, uno... A llorar, señor de los números. Top número seis. A llorar en... Tres, dos, uno... Porque... Porque... Mi boobie selfie solo tiene tres likes desde ayer. Mostré todo. ¡Qué raro! Si eso les va bien. Tres likes. Mil, mil. ¡Ay, solo tres! En cambio, la de la boba de mi prima... Cuando uno hace una publicación con un amor... Se subió los... Sí. Mi boobie selfie. La boba de mi prima se mostró todo en mil. A llorar en más. ¿Tú has revisado, Nata, de tus publicaciones, ¿cuáles tienen más me gusta? Ve, esa es una buena... Prueba, prueba una con boobie selfie y verás. No, es que yo no tengo... Nata tiene boobie selfies. Entonces, por... No, tengo una espalda. Ella lo llama artístico, pero es boobie selfie. No, es de la espalda no es boobie selfie. Tiene unas boobie selfies. ¿Qué mentira? Medi boobie selfie. Pero, Nata, la foto que estás desnuda en la tina... Entren ahora, Nata, ya. Debes tener un rating. Un rating. Brutal. Esa no es la que más likes tiene. No es la que más likes tiene. ¿Segura? No. Yo creo que no. Espérese buscando, sigan hablando. Las boobie selfies. Las boobie selfies deben ser privadas, ¿no? ¿En qué momento existe la confianza para ponerle cara a una boobie? Pregúntale, Nata. O sea, ¿en qué momento yo puedo decir... A mí me da miedo. Yo mando, por ejemplo, solo boobie o solo cara. Pero si le quiero mandar a David porque ya llevamos mucho tiempo juntos y compartiendo. Oiga, carencita, ¿es verdad? ¿Cuánto tiempo nos llevamos compartiendo en este programa? No, Bet. Ahí me empiezo. Más de 10 años. Yo creo que después de tanto tiempo he aprendido que nunca es buen momento para mandar la carita. Muy buena respuesta. Estoy de acuerdo. Pero así sea el esposo y si el esposo está lejos. De la boquita para abajo. No, del boquillo. Lo que dice Nata es muy sabio así sea el esposo porque el esposo... Claro, porque está Google de por medio, Google Fotos. No, 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 solo eso, carencita. Tu esposo es uno. Le roban el celular. Pero el día que tú te separes, tu esposo será otro. No, se va a publicar el esposo. No, pero no. No, pero cuando las personas se separan, se transforman. Díganme qué esposo, bueno, con quien está casado uno para que después de 15 años de casado vaya a publicar. No, señor. Karen no está casada con Freddy Guarín. Claro, ¿qué les pasa? ¿Ustedes qué creen? ¡Carencita! 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 La mando, si Pacho está en Barranca Bermeja y yo en Bogotá, lo haría con mucho gusto. No lo hago por Google Fotos, por la nube, no lo hago por si le roban el celular, pero dejarlo de hacer por creer que él la va a publicar. Creer que uno conoce una persona, toda la vida es una gran hija. ¡Carencita! Te propongo algo. No, no, no. No, no, no. Karen, te propongo algo. ¿Cómo se le supo? El chido de la liendra, es que... Claro. Pongamos un día de estos, ese tema. Usted, ¿cuándo se dio cuenta que estaba durmiendo el enemigo? Hay gente que vive un individuo de 20 años. No. ¿De 20 años? No. Hay unos que están con un pelmazo, que les habla mal, que las irrespetan. Mírenme, mi esposo. No siempre. Podrán pasar muchas cosas en mi casa, pero mi esposo nunca me ha faltado al respeto. Hay gente que ha sido perfecto en la relación. No. ¿Para publicar las fotos? No, ¿quién? Yo no creo eso. Ay, yo voy a llorar por lo de la movie selfie, sigamos. A llorar en 3, 2, 1. Son otros números bien tristes, ¿pa' cuál vamos? Extra. Extra. Para un extra. Para un extra. A llorar en 3, 2, 1. Nada que... Nada que le funciona en la primera ocasión. No le funciona. Nada. Hijo de madre. No, nada. Los nervios. Pero puede ser que sea mal. Eso puede ser porque les guste mucho a ella. La onzola. Ay, pero va y le explique eso a ella. Ay, eso se entiende, eso se entiende. No me mire. No me mire. No me mire. Un amigo le pasó, un amigo le pasó, que me contó que estuvo con una chica y entonces no le funcionó. Y ya se paró toda furiosa y se fue. Ah, sí, ves, carecita, ¿cómo fuimos? ¿Quién? No, era... No, me contó que fue mi amigo. Ah, y se fue. Sí, no se alejó. Sí, no se alejó. No te gustó, no sé qué, y pum, se fue. No sabemos que... Ese pobre hombre trauma que le generaron. Así sufrimos. Así... Ah, tampoco les pasa. No se les pasa. Pero es que me parece una cosa muy impresionante de eso y es, si les falló a la primera, peor la segunda, eso va a decir, ¿qué hacen en la segunda? Doble tensión. La segunda hay que sallar borracho ya. Sí, sí. Pero no tanto. Y no se exceda porque si no, tampoco. Sí. No me abraces, David. A llorar en... A llorar en 3, 2, 1. Top número 5. A llorar en 3, 2, 1. Pidió curry por creerse elegante y no sabía que era un plato picante. A llorar literalmente. Pero el curry no siempre está picante. Depende, si tú eres como yo, una gallina, y pides una salsa de curry, vas a sentirlo con toda. Señor, tenía que saber, ¿no ve que tiene el loquito de una, jicito allí diminuto? ¡Es un plato picante! No lo vio. ¿Pero debe ser un plato picante? A llorar en 3, 2, 1. Top número 4. Gracias. Recibió un golpe seco en la espinilla, testículo, o seno, de frente, un tundente y duro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la pocheca! Además, además que el testículo, uno realmente no logra localizar el dolor. O sea, le pegué en el testículo, le duele el estómago, el pecho, la espalda. Yo no sé por qué. Nunca hablan del dolor similar de las mujeres. ¿Nunca te pasó nada que estabas en clase de educación física y diste un bote o algo y caíste encima del tenis? ¡Uy, ese dolor, Dios mío! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, que así como el hombre se pega en los testículos, se pegue una mujer en la vaginita. Eso es muy doloroso. No, la vagina casi no duele. ¡Casi no duele! ¡Uy, a mí me duele terrible! No, la vagina no tanto porque está como el huesito. No, pero también depende cómo te pegues, nada. ¡Claro, sí, pero las buis duele más, uy! ¡Duele más en las buis! 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 Pero ¿Quién sabe Karencita dónde se pegó? ¡Data! Esa insensibilidad, no habla bien de ti. Oigan, nada, ¿cómo así? Nada, ¿cómo así? ¡Nada, ¿cómo así? Ni que a veces las buis o como las buis? Nada, ¿cómo así? ¿Cómo será que yo me acuerdo ese día que no me acuerdo? ¡No! Y un bote y caí literal sentada encima del tenis y casi muero. O sea, ahora, ¡uh! ¡Imagínese! Nunca te has pegado los senos. En cambio, nada, eso cabalgata hace ocho días y nada. ¡Nada! Nada insensiva. ¡Ni un golpe sienten esa cosita! No, en los senos antes hay más colchón Qué triste, Nata No tanto En los senos duele un mordisco Qué triste, ¿no? A llorar en 3, 2 Top número 3 Se fue el internet No No Y estaba saliendo Y estaba saliendo Y estaba saliendo Venía a tu tema Llegamos a la parte más importante De la investigación del Instituto Milford Que hoy se llama 3, 2, 1 A llorar en 3 A llorar en 3 2 A llorar en 3 Top número 2 Me dio la palabra que conté en 3 Y no en 4 Si quiera Tiene razón Si quiera la palabra que en 4 ¿Por qué no maduran? Sí, sí, sí A llorar en 3 4 Top número 2 Tu bebé Se acercó Y te dio un besito Por iniciativa propia ¿Y qué pasa? Mami Te amo, papi ¿Y qué pasa? Pues, perdón por quitar el romanticismo ¿Y qué pasa? Pero yo lloro más cuando uno está ahí sentado Y el niño le brinca encima sin avisar Y no como Estoy acuerdo con Karen Estoy acuerdo ¿En serio? ¿Para qué va a llorar uno? ¿Para qué va a llorar? De emoción De saber qué estás haciendo Las cosas bien ¿Qué estás criando? Yo era más uno que al niño le caiga en el estómago Y voy a mí le pegué en el test ¿Ustedes han visto el bebé de los increíbles? Sí ¿Se acuerdan? Así es la fuerza de mis hijas Dash, Dash Dash, ¿cierto? Es un demonio Ah, no, Dash es el niño Pero Simona, me acabas de mechonear Me quitaste un ojo Me rompiste una pierna Uy, Karencita Bueno, cada padre llora Por efectos distintos Claro Algunos, sí es cierto Por besos de recompensa Ese estuvo Se le hubiera puesto de 10 Otros por pisotones Sí, claro Eso está indiscutible Si yo le hubiera puesto de 20 Yo también, sí ¿De 20? Sí Ay, qué triste, pero Pero pues Apoya a Karencita En fin, sé que hay niños hermosos allí A llorar en 3 2, 1 Extra Extra Hay un extra A llorar en 3 2, 1 A ese amante tan deseado Le funcionó Pero fue muy rapidito Tómense un cafecito Vean una película Tengo una pregunta Para Natta y para Karen ¿Cómo Natta? Un cafecito, una peli Y otra vez Ah, bueno Una pregunta para Natta y para Karen Y para todas las mujeres ¿Qué es peor? Que no se le pare O que se le pare Pero que sea el corre caminos Pues que no se le pare Porque no lo puede jugar, ¿no? Para mí No lo sé Pregunto Llegó y uno puede seguir ahí como Jugando Para mí el corre caminos está bien Ah, bueno Pues prefiero eso que el otro Sí, prefiero el corre caminos también Sí, al menos tuvieron alguna sensación Sí Hay un extra ¿Otro? ¿Hay otro extra? Extra Extra Gracias, mi amor Por esa sensación Corta, pero es un tan sexto Sí Pero ya sabes qué decir Tiene experiencia Increíble A llorar en 3, 2, 1 Estás viendo una boobie selfie En el celular de tu novio Y no es tu boobie Ay Bueno, pero puede ser Yo no lloraría De amigos ¿Dónde se mandaron dos? Porque tiene que ver Solo mis boobies Por 20 años Ay, qué bien Pero no con otra chica Karen ¿Por qué tenemos que ver Solo las boobies de la señora? ¡Que viva Karen! ¡Caren Presidente! Está mandando fotos con alguien ¿Usted cree que ¿Usted cree que Pacho En 15 años No ha visto otra boobie? Estaría loco ¿Cómo así que se mandan Mensajes sexuales Con otras viejas, Karen? No sé, pero si no ha visto otra boobie Yo me preocuparía por él Karen No, no, no Pero directo no No, no Fue una boobie directa Las de amigos No sé dónde buscarás No, no No, no No sé dónde buscarás Sus boobies ¿Me pueden explicar Cómo es una boobie directa Y una boobie directa Que es una boobie directa Es en un grupo de amigos Que alguien la encontró Y la compartió Y es muy poco Porque pues Es que la Dueña de la boobie Se la envía directamente a él Y además es muy raro Hablar de boobies Esta música tan triste Hablando de boobies Hablando de boobies Top Número Uno A llorar A llorar A llorar A llorar en tres, dos, uno Vio noticias gubernamentales Ay no Y opiniones ministeriales No No Dos mil veces Dos mil ochocientos El huevito ¿Quién es el dealer del huevito? Eso es lo que nos está Eso es lo que ¡Gracias!